En una operación exitosa, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula del Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de dos individuos vinculados a actividades criminales en Barranca Bermeja, alias La Gorda, una mujer de 34 años, fue detenida por orden judicial bajo los cargos de extorsión, siendo señalada como una figura intimidante para empresas contratistas de Ecopetrol, transportadores y comerciantes en el corregimiento del Llanito. Las extorsiones oscilaban entre 1 y 15 millones de pesos y se realizaban tanto de manera presencial como a través de mensajes y llamadas. En el marco del Plan Navidad, en el Departamento de Policía Magdalena Medio, nuestras unidades del Gaula, en dos diligencias de registro de allanamiento en el corregimiento del Llanito, logran la captura de dos actores criminales, alias La Gorda, de 34 años, quien fue judicializada por el delito de extorsión y concierto para delinquir, de resaltar que tenían orden de captura vigente. Simultáneamente, en otra diligencia de registro y allanamiento en el mismo corregimiento, fue capturado en flagrancia alias Lázaro, un hombre de 31 años, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En su posesión se encontró un revólver calibre 38 con dos cartuchos. Este individuo ya contaba con antecedentes judiciales por el mismo delito. Y alias Lázaro, de 31 años, fue capturado en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas, donde se le incauta un revólver calibre 38 con dos cartuchos para el mismo. Es de resaltar que estas personas venían realizando extorsión a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y de manera presencial, y venían exigiendo la suma dentro de 1 y 15 millones de pesos para no atentar en contra de las personas. De resaltar que en lo corrido del presente año llevamos 53 capturas por el delito de extorsión y recuerden la línea 165, yo no pago, yo denuncio y en el plan navidad siempre presente. Estas detenciones representan un golpe significativo contra la extorsión en la región, especialmente en el sector de Ecopetrol. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por sus acciones ilícitas.